Sí, va muy bien, pues todos sabemos son 64 municipios, en todos ellos con un recorrido y una presencia importante, en todas con una estructura de candidatos, de listas al consejo, de candidatos a asamblea, de candidatos a alcaldía, con una agenda muy nutrida que el doctor Werner Zambrano hace pues todo el esfuerzo por cumplir, pero humanamente el departamento es muy grande y no está alcanzando a llegar a todos los sitios, pero su esfuerzo será por poder seguir recorriendo, aunque esto yo creo que ya es como la tercera vuelta al departamento, él empezó muy temprano a hacer la construcción participativa del programa de gobierno, conoce los 64 municipios, entonces creo que eso también le facilita mucho el trabajo por todo el antecedente y el trabajo previo que tiene. ¿En qué se enfatiza precisamente el trabajo político, el programático? Bueno, ha planteado tres líneas o ejes programáticos, el primero es el de activación económica, en esos talleres participativos en todas las subregiones hay una preocupación por la situación económica de todos los sectores productivos del departamento, creo que eso no es un secreto para nadie, ha sido un año crítico y por ello la prioridad de este, pero del siguiente gobernador, debe ser activar la economía del departamento, no sólo la reactivación como una coyuntura, sino tratar de sentar las bases para una economía más sólida, eso, como dice el doctor Werner Zambrano, pues implica inversión en infraestructura, la vivienda debe volver a ser un jalonador de la dinámica económica, los programas de vivienda nueva y mejoramiento van a ser una prioridad en el programa de gobierno, pero también implica temas de proyectos productivos, de proyectos agropecuarios, de tecnificación del campo, de articularse con el programa o el eje de economía popular del Plan Nacional de Desarrollo para los Emprendimientos y un énfasis muy fuerte para justamente los emprendedores y los jóvenes emprendedores, de ayudarlos a que se animen a montar su negocio, a superar esas barreras que implica hacer un emprendimiento en la financiación, en el capital semilla, en las garantías para financiación y en eso se enfocará mucho este primer eje programático del programa de gobierno del doctor Werner Zambrano, que se compone además de otros dos ejes. El segundo es el de cierre de brechas, que tiene un enfoque de equidad, de buscar llegar a las distintas necesidades sociales y socioeconómicas que se viven en el departamento. El doctor Werner en su recorrido de conocer, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, los 64 municipios claramente y gráficamente lo dicen, no es lo mismo hablar de servicios públicos en Pasto que en la cordillera, en Policarpa, en Cumbitar o en El Charco o en Maguipayán. Hay necesidades muy sentidas que tienen que ver con la dignidad de las personas, con que tengan una vida digna y eso tiene que ver mucho con servicios públicos, con la educación, con el servicio de salud, con el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo. Hoy lo estamos viendo, normalmente es la población más vulnerable la que está en zonas de mayor riesgo y esos son focos que estarán priorizados en este segundo eje que tiene que ver con la equidad y el cierre de brechas. Allí, por ejemplo, para Pasto también hay apuestas importantes que tienen que lógicamente articularse con el Plan Nacional de Desarrollo. Está, por ejemplo, en Educación la apuesta por la sede suroriental de la Universidad de Nariño, que debe ser una apuesta decidida, que el doctor Werner Zambrano quiere respaldar. Proyectos en el eje de activación de infraestructura que también serán muy importantes. Y un tercer eje que se denomina en el programa de gobierno Bienestar Colectivo, que es cómo tenemos un enfoque de un buen vivir dentro del territorio y allí están capítulos dedicados a temas como el medio ambiente, la transición energética, seguridad alimentaria, deporte, cultura, que serán muy importantes. En muchos municipios el tema del deporte y la cultura es una solicitud constante, en Pasto sobre todo los temas que salen más o salieron más en esos talleres fueron educación y deporte. La gente quiere mucho escenarios deportivos, lugares para el desarrollo del deporte, para que los deportistas que deciden una opción de buscar profesionalizar el deporte tengan la posibilidad de hacer un desarrollo. Allí, por ejemplo, en el caso de Pasto también habrá una propuesta de desarrollo de un centro de perfeccionamiento deportivo, no un centro de alto rendimiento, como en algún momento se mencionó, pero sí un centro de perfeccionamiento deportivo para muchas disciplinas y una inversión en escenarios de infraestructura deportiva importante para la capital del departamento. Y así lo que se busca con estos tres ejes es atender las solicitudes que son diferenciales en cada uno de los sectores. Hay sectores, por ejemplo, ahora que estamos en esta época de incendios, por ejemplo, IMUES, preocupación grande del agua, el tema de no tener agua, de necesitar distrito de riego, agua potable. En Ipiales también el tema del agua es sensible, esa zona sur requiere todo el tema de proyectos productivos por la crisis que se ha generado en el sector lechero y en otros sectores agrícolas. Cada sector o cada subregión tiene una realidad, que lo importante es que el doctor Werner Zambrano, con mucho tiempo de anticipación y con mucha seriedad, se dio a la tarea de ir a escuchar a las fuerzas vivas de cada una de las subregiones y por eso el programa puede responder, creemos que muy articuladamente con las necesidades y las aspiraciones de cada subregión y cada municipio del departamento.